Por si acaso se acaba el mundo Todo el tiempo he de aprovechar Corazón de vagabundo Voy buscando mi libertad He viajado por la tierra Y me he dado cuenta de que Donde no hay odio ni guerra El amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias Que he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia En el sur se pasa mejor Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Para hacer bien el amor Y de donde estás tú Sin amantes ¿Quién se puede consolar? Sin amantes Esta vida es inferna Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas Con quien quieras tú Y si te deja no lo pienses más Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar ¡Gracias! 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 Todos dicen que el amor Es amigo de la locura Pero a mí que ya estoy loca Es lo único que me cura Cuántas veces la inconsciencia Rompe con la vulgaridad Venceremos resistencias Para amarnos cada vez más Tuve muchas experiencias Y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia En el sur se pasa mejor Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Para hacer bien el amor Y de donde estás tú Sin amantes ¿Quién se puede consolar? Sin amantes Esta vida es inferna Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas Con quien quieras tú Y si te deja no lo pienses más Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar Para hacer bien el amor Ahora hay que venir al sur Para hacer bien el amor Y de donde estás Sin amantes Sin amantes ¿Quién se puede consolar? Sin amantes Esta vida es inferna Para hacer bien el amor Para hacer bien el amor Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas Con quien quieras tú Y si te deja no lo pienses más Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar Vuelvete a enamorar Búscate otro más bueno Gracias.